Me enamoré de la persona ideal, pero no perece, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosa Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión, señal de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía, que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, como el fruto de este amor me queda aquí Me tengo que ir Se tiene abajo en esperanza, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí Allí Me tengo que ir, y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir, porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir, contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir, me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Me tengo que ir No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Música 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 Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Música Aparece tan santo en mi alma, con su frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo, te hecha, te hecha, te hecha Aparece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba en las calles triste, todo me parecía simple La alegría de las personas no era en mí Te quiero, te amo, te hecha, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Música Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o llueve Solo quiero que tú me prometas que al instante estará Música No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo Te lo juro, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha Hasta a mi lado, soy muy feliz Música 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 De noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz Música De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz Música De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, estoy muy feliz No te prometí, nunca te prometí Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí, por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Yo no te prometí, nunca te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace A mí, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, porque me haces falta Regresé, y esta vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te quiero chica Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces tanta falta amor Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga está entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba con esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma ha volado a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Con el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba con esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Respetir tu nombre Y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío ¡Eh! 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 Pero qué brava La vida es así Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la invento yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así, no la invento yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la invento yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Música ¡Adiós mío! 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 Me vuelvo a enamorar Por favor, negrita linda, no me hagas esperar Vos corren a la iglesia pa' podernos casar Si yo volviera a nacer Buscaría hasta encontrar otra mujer como tú María Luisa, María Luisa, María Luisa Si me llegara a perder Buscaría por qué rimar hasta volverte a encontrar María Luisa, María Luisa, María Luisa Que te estoy amando tanto no lo puedo cortar Es tan fuerte el sentimiento que quisiera gritar Te voy a escribir tu nombre aquí en la orilla del mar Te encontraste que la sola no lo puede borrar No te olvides que te quiero y te querré hasta el final Y mi amor es tan sincero que no podrá ayudar Tu camino sin espinas se ni vas a encontrar Caminemos por la vida y nos podemos amar ¡Hasta! María Luisa María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Tú eres el sol y yo la nieve Eres el día y yo tus sueños María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Esta canción de amor jamás volveré a escribir María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa María dame tu sonrisa Tus labios, tu boca sensual María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Yo te adoro Como tu querer añoro Hasta el fuente María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Porque dentro de tus ojos se iluminan tus luceros María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa La blanca espuma del mar Envistiendo tu bello cuerpo María Luisa La vida no sabrá nada sin ti María Luisa Más te adoro Como tu querer añoro Más te adoro Gracias.